Nos gusta la tecnología, estrenarla, tocarla, recibirla, sentirla. Y es cuando la usas cuando te hace la vida más fácil. Te esperamos este 27 de noviembre en el Black Friday de Katwin, el mejor día del año, con unas ofertas irrepetibles. Consulta en katwin.com nuestros horarios especiales a partir de medianoche. Y atento, pronto desvelaremos ofertas nunca vistas en productos Apple, solo en Katwin.